...en los últimos 20 años, ¿no? Me ha encantado el principio porque salen unas gafas de realidad virtual, ¿no? Yo trabajo en publicidad desde hace mucho tiempo, en publicidad digital y justo ahora la última acción que hemos hecho de publicidad es con las Oculus Rift y son de esas cosas que si cuando yo empecé en publicidad me hubieran preguntado alguna vez harás algo con gafas de realidad virtual hubiera dicho ¿Estáis locos? No me lo creo, ¿no? Y es esta cosa, ¿no? Como lo que dice el editor de la revista Wire, ¿no? Kevin Kelly, ¿no? Cuando hablaba de los primeros 5.000 días de Internet y decía que nadie nos hubiéramos imaginado lo que iba a pasar, ¿no? Y que el mismo ejercicio lo deberíamos hacer pensando los siguientes 5.000 días de Internet, ¿no? Y él decía que we have to believe in the impossible, ¿no? Que tenemos que creer en lo imposible y es un poco así como mirando al pasado lo que ha pasado y como yo pienso que es lo que va a suceder, ¿no? Que tenemos que creer en lo imposible, ¿no?